El expresidente Pedro Pablo Kuczynski declaró en el juicio oral contra el exmandatario Alejandro Toledo y otros por delito de colusión. Durante su presentación no respondió varias de las preguntas que le hizo el fiscal José Domingo Pérez, explicando que los hechos pasaron hace 20 años. Kuczynski fue interrogado como testigo por el caso de la carretera interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Además, el exmandatario no respondió sobre las reuniones con funcionarios de Odebrecht. La audiencia se suspendió para el próximo 13 de diciembre. Ahora, doctora, una observación, si me permite, por favor. Aquí se me están preguntando cosas muy detalladas de algo que ocurrió hace 20 años. Yo no solo no lo recuerdo, sino le dije antes, yo estoy investigado por estas cosas. O sea que me es muy difícil contestar las preguntas porque, francamente, no recuerdo estas cosas de hace 20 años. Gracias.